La frase que a continuación vamos a ver se interpreta de diferentes maneras. Yo les voy a poner las interpretaciones más comunes. Y aunque tenga diferentes interpretaciones, al final de cuentas todas se refieren a lo mismo. ¿Tú y yo estábamos destinados a estar juntos o somos el uno para el otro? You and I were meant to be. 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 You and I was meant to be. uno para el otro bye bye